Llega el buen tiempo y retomamos las actividades con Fundación Oxígeno, una fundación de medioambiente en el que realizamos diferentes talleres. Concienciamos sobre la problemática que hay con los microplásticos en nuestro ecosistema. Ayudamos a las aves con la fabricación de cajas nido y también a los murciélagos con la fabricación de refugios. Damos a conocer las aves rapaces que tenemos en nuestro país. Halcones peregrinos, autillos, lechuzas, cérnicalos son algunas de las aves que enseñamos. La degradación de hábitat o la falta de refugios es una problemática en común que tienen la mayoría de nuestros animales. Muchas gracias por acudir a las actividades que realiza Fundación Oxígeno. Y muchas gracias a Fundación Oxígeno por contar con nosotros siempre.